Te nombro y te lloro Porque tú no estás aquí No sé si fue bien o mal Enamorarme de ti Háblame sobre este tema Si, estamos trabajando con un video Que se llama, la bachata se llama Te nombro y te lloro Esta bachata se trata Amor Es como decir amor a distancia Es una persona que Dos personas que se amaban Luego una tuvo que partir Y a ver que hizo otro país Luego esa persona Le hace esta canción Entonces tenemos esta canción Que se llama Te nombro y te lloro También estamos trabajando Con otra canción Que se llama Me ama esta escondida Y otra que se llama Ahora soy yo Estamos trabajando con eso Y gracias a Dios Estamos trabajando con una compañía R&G Company Ya, esa es la compañía La compañía que me representa Ahora, gracias a Dios Estamos trabajando Entonces eso viene fuerte Viene con todo poder Gracias señores R&G Company de este lado Fabián Espero lo nuevo que viene Viene duro Y mucha suerte Fabián De Accessibol Algo nuevo en la bachata Ya Para mi gente dominicana Santo Domingo Europa Estamos trabajando Con toda esa gente A nivel mundial Internacional Ya Ya Eres tu mi inspiración Mi motivo de vivir Sin ti no quiero la vida Sin ti me quiero morir Ven regresa por mi Y cura mi dolor Tú eres mi medicamento Mi medicina de amor Tú me cura sin pastillas Sin doctores ni aspirinas Regresa a mi por favor Ven dame de tu amor Ven regresa por mi Y cura mi dolor Tú eres mi medicamento Tú eres mi medicamento Mi medicina de amor Tú me cura sin pastillas Sin doctores ni aspirinas Regresa a mi por favor Ven dame de tu amor El vídeo Fabián Tu bachatero Y cura mi dolor Tú eres mi medicamento Tú eres mi medicamento Tú eres mi medicamento Tú eres mi medicamento Gracias por ver el video.